Y ahora, Francisco Martínez, esta es mi compañía, el ponido Champaó. Ahí va, para que lo bailes, toda la Champa Manía. Champaó, Champaé, Champaó, Champaé, Champaó, el pica negro es un tambor. Champaó, el pica negro es un tambor. Champaó, Champaé, Champaó, Champaé, Champaó, el pica negro es un tambor. Champaó, el pica negro es un tambor. Y otro equipo más de YouTube de Tony Martínez. Y la chamba manía, chucho El negro canta su arrumba y se va El negro canta su arrumba y se va Con su sombrero la negra va a bailar Con su sombrero la negra va a gozar Estás escuchando a mi grupo Este es para el que representa La tierra del milagro Pedro Saavedra Sonido a la sombra Johnny Brooks y un yo Y el organismo Baila, goza, baila, goza Echale sabor Echale sabor Echale sabor Chamba o, chamba e Chamba o, chamba e Chamba o, repica negro su tambor Chamba o, repica negro su tambor Chamba o, chamba e Chamba o, chamba e Chamba o, repica negro su tambor Chamba o, repica negro su tambor Chamba o, repica negro su tambor El negro canta su arrumba y se va Con su sombrero la negra va a bailar Con su sombrero la negra va a gozar